Amigos, un cordial saludo para todos ustedes. Sean bienvenidos a esta nueva emisión, a esta nueva temporada del Noticiero Arquidiocesano. Hemos venido hasta acá, hasta el Parque Berrío. A mis espaldas, la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria, que fue inaugurada el 2 de febrero de 1776. Y desde este lugar los queremos invitar para que nos acompañen con todo el resumen informativo para esta primera semana de actividades de nosotros en Arquidiócesis de Medellín. Un abrazo especial, póngase cómodo, acompáñenos. La Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria Medellín con nuestra patrona. El Padre Diego Díaz, delegado para Comunicaciones, nos cuenta más en la siguiente noche. Queridos amigos, nos preparamos desde ya para la celebración de la fiesta patronal de nuestra Arquidiócesis, que es Nuestra Señora de la Candelaria, el 2 de febrero. Para ese día tendremos las siguientes celebraciones. En la víspera, el 1 de febrero, celebraremos juntos la Eucaristía en la Catedral Metropolitana, a las 6 de la tarde. Y finalizada la celebración, partiremos en procesión hacia la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria en el Parque de Berrío. El día 2 de febrero, a las 12 del día, nuestro arzobispo presidirá la Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria en el Parque de Berrío. Esta Eucaristía tendrá como momento especial la bendición de las Candelas y la presentación de los niños nacidos en el año 2021. Ahí está por la invitación para que nos acompañen este próximo día, miércoles 2 de febrero, en vivo y en directo, la transmisión a través del canal Televiz desde este lugar, la cuna de la fe para todos nosotros los medellinenses en la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria. Cambiamos de tema porque ya se reanudaron las catequesis prematrimoniales de manera presencial. Luis Malvia Izaga nos cuenta más detalles en la siguiente noche. Reciban un feliz año para todos los novios de la Arquidiócesis de Medellín. Desde la Pastoral Familiar nos alegra estar de nuevo con ustedes, dispuestos a servirles y acompañarlos en esta etapa de preparación para el sacramento del matrimonio. Les tenemos una noticia excelente. Hemos retornado a nuestras catequesis de manera presencial. El paso por la virtualidad nos ha enseñado muchas cosas, pero nos deja una certeza y es que en este espacio de evangelización, nada reemplaza el encuentro presencial. Entonces recuerden novios que para inscribirse para las catequesis prematrimoniales lo pueden hacer a partir del 1 de febrero a las 9 de la mañana hasta agotar los cupos disponibles por cada día. Lo hacen a través de www.pastoralfamiliarmedellin.co ingresan donde dice preparación y continúan leyendo con mucha atención todas las indicaciones que se les da en la página. Recuerden que es 1 de febrero a las 9 de la mañana. Y hablamos ahora en el noticiero arqueocesano de algunas de las actividades que por estos días ha cumplido nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo. El pasado domingo 23 de enero en la Catedral Metropolitana celebró la Eucaristía de Inicio de Actividades del Seminario Mayor de Medellín, acompañado por todos los seminaristas y formadores. Además, destaquemos que las últimas dos semanas estuvo acompañando al clero del arqueócesis en los retiros espirituales, los cuales se llevaron a cabo para un grupo en la Casa Nueva Aurora y para otro grupo en la Rondalla. Seguimos acá desde el Parque de Río Pastoral Social Caritas. A lo largo del año tiene un trabajo incansable con los habitantes de calle, con la población penitenciaria, con la población sorda, con tantas personas que no tienen tienes de una mano. John Fernando Saldobal, su comunicador, nos va a contar el inicio de actividades de Pastoral Social Caritas del Arqueócesis de Medellín. Queremos saludar a todos los televidentes a nombre del Padre Jaime Humberto Henao Franco y desearles en este año que comienza muchos éxitos y muchas realizaciones durante el año. También queremos invitarles para que todas las personas que estén interesadas en formar parte del voluntariado de Pastoral Social se comuniquen con nosotros al teléfono 310-828-9548 para empezar el proceso de formación, para formar parte de alguna de las áreas en las cuales se trabaja desde Pastoral Social. La Pastoral Penitenciaria, la Pastoral de Sordos, Pastoral de Salud y muchas otras actividades que se realizan donde contar con ustedes será un gusto y un placer. Este es el espacio donde se puede hacer realidad la misericordia de Dios. Los invitamos a participar del voluntariado de la Pastoral Social. Seguimos acá desde este lugar, el corazón de la bella villa, para contarles que va a comenzar la Semana por la Vida Consagrada. El Padre Jorge Ruiz, su delegado, nos va a contar los pormenores, los detalles de todas las actividades que van a llevar a cabo a lo largo de esta próxima semana. Del 30 de enero al 5 de febrero, la Arquidiócesis de Medellín celebra la Semana de la Vida Consagrada. El punto central será la gran celebración con el señor arzobispo el miércoles 2 de febrero, día de la presentación del señor. 3 de la tarde, fiesta de la Vida Consagrada. 4 de la tarde, la gran celebración con nuestro arzobispo. También tendremos en esta semana encuentros virtuales de formación, jornada de oración en las parroquias con los consagrados y un encuentro al finalizar la semana, el 5 de febrero, con los religiosos consagrados entre 10 años y 25 años de entrega al señor. Invitados todos a orar por la vida consagrada. Amigos, desde el Parque Berrido, desde la Catedral, la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria, nos despedimos a todos ustedes. Gracias por su sintonía. A nombre de Monseñor Ricardo, te voy a honrar este por nuestro arzobispo, el padre Diego Díaz, el director de este espacio y de todos los que seamos posible en la realización del noticiero Arquidiocesano. Les deseamos de entrada y de antemano un feliz año, lleno de bendiciones para ustedes y para todas sus familias. Espero que nos acompañen en una próxima edición. Un abrazo especial. Gracias por ver el video.